Repetimos, un equipaje excesivo no es recomendable. A ser posible, no deberá sobrepasar la capacidad de una maleta mediana de las llamadas de avión. Absténganse de sobrecargar su indumentaria con objetos superfluos no estrictamente aplicables a las necesidades elementales del individuo. La práctica indica que un ser humano puede desembolverse normalmente con unos cuantos útiles oprentas. Por ejemplo, cepillo de dientes, tubo de pastas, accesorios de afeitar, preferiblemente no eléctricos, unos zapatos en buen estado, una camisa de nilón, dos pares de calcetines de nilón, una camiseta de nilón, una prudente cantidad de pañuelos, un suéter. ¿Señorita? Señorita. ¿Qué hace usted tan sola? Nada, ¿a dónde va? Aguarde, puedo ofrecerle mis servicios. ¿Le interesa que le diga unas palabras? Espera un momento, le aseguro que mis intenciones son correctas. ¿Por qué corre? No le han dicho nunca que yo estoy en el momento, Arcila, eres un niño de la paz y otro. Yo no quiero ayudarle más que nadie. No ha pasado desinterés. Podemos aprender cosas juntos, acercar de la vida y de eso... No interprete mal mis palabras, señorita. Yo solo quiero ayudarla. Gracias.